Cuando nadie te quiera Cuando todo termine Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todo Con el alma en pedazos Y trazo un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede en mi boca Y la luz de tus ojos Te comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Que mi beso Lo que tanto me desea Van a hacerte llorar No te quiera Cuando todo te olvide Es infacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Son cantos abiertos De amor inmortal Porque yo quiero que sepas Que no se me retone Y a través de mi madre Me enseñe a perdonar Una vez que conozcas Y que sepas de amores Que tú lo quisieras Aunque nadie lo quiera Me tendrás que adorar Gracias Como no, que bárbaro Esa voz de siempre de Chabela Ay, amigas Como no, la invitación es cordial